Música Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy visitaremos el tercer estado más grande de nuestro país. ¿Saben cuál es? Así es, el mágico estado de Coahuila. Y por mágico, nos referimos al pueblo de Cuatro Ciénegas, en el norte del país, caracterizado por contar con la mayor reserva de la biosfera. En Cuatro Ciénegas nació uno de los presidentes de nuestro país, Venustiano Carranza. En Coahuila no solo quedarán maravillados por sus paisajes, sino por la enorme cantidad de fósiles que se han encontrado. ¿Pueden creer que es el estado que cuenta con la colección más grande en México? ¡Acompáñenos a conocerlo! Por fin estoy en Saltillo, capital del estado de Coahuila, que ha sido una ciudad muy importante desde la época de la colonia. Para muestra, basta acercarse a la catedral y ver su hermosa fachada churrigueresca dedicada a Santiago, que es el patrono de la ciudad. Esta es una de las fachadas más hermosas que he encontrado en el norte de México y, por supuesto, le tomo algunas fotos. Además, es una de las catedrales de estilo barroco más grandes del país. Fue construida entre los años 1746 y 1800, si mal no recuerdo. Esta sí que es una joya en orfebrería pétrea, o lo que es lo mismo, el arte de labrar la piedra o la cantera. Incluso se pueden ver elementos en la decoración que parecen estar centrados en el símbolo del apóstol Santiago, como la concha del peregrino, que está en la cornisa que hay sobre la puerta principal. Antes de entrar, me voy a ver unas campanas que están a un lado de la portada lateral. Parece que fueron fundidas en bronce y tienen inscripciones en latín, que ese sí no entiendo naditita, pero me llama mucho la atención. Seguramente en alguna época estuvieron en el campanario y ahora que tienen algunas cuarteaduras, las han colocado al nivel del piso y a la vista de todo el mundo. Es curioso, pero como siempre están allá arriba, pues uno nunca tiene el chance de verlas de cerca, aunque ellas deben sentirse bastante abandonadas sin poder repiquetear en lo alto de la torre. Me da la impresión de que esta catedral es mucho más sólida que muchas de las que he visitado en el centro y el sur del país. Realmente la nave es enorme y tiene varios altares. Por la cantidad de veladoras, me imagino que el más concurrido es el dedicado a la Virgen de Guadalupe. También las columnas del interior están llenas de adornos y el estilo barroco se ve sobre todo en el altar y en los retablos. Después de todas las iglesias y catedrales que he visto últimamente, creo que ya puedo distinguir algunos estilos. Aquí, por ejemplo, hay una combinación del barroco, el churrigueresco y algo del neoclásico, sobre todo en la bóveda. Parece que durante los 55 años que duró la construcción, varios arquitectos se hicieron cargo del proyecto y cada uno puso algo de su inspiración. Ah, pero al margen de la modernidad, es una ciudad con más de 400 años de historia y se nota cuando uno camina por las calles del centro. Además tiene sus tradiciones y si hay algo que le ha dado fama a Saltillo, y no solo en el país, sino también en el extranjero, es el sarape. Aunque no todos los sarapes vienen precisamente de aquí, pero los auténticos, de lana y con rombos de colores, seguro que salieron de los telares de un taller como este, donde trabaja Don José. Esta es la fábrica y taller, el sarape de Saltillo. Aquí Don José no interrumpe su trabajo con mi visita. Se concentra tanto con la trama y el pedal de madera que hasta un poco de vergüenza me da interrumpirlo. Sin embargo, me quedo un rato viendo y es realmente increíble la facilidad con que cruza los hilos de lana de colores con la trama para formar los famosos diseños que, según me cuenta, se originaron aquí. Una de las características del tradicional sarape de Saltillo es que en el centro del diseño hay un diamante de colores, los cuales van disminuyendo en intensidad hacia las orillas. El sarape se ha convertido en un símbolo nacional y está muy ligado a la charrería. Ningún charro que se respete andaría sin su sarape al hombro. Finalmente me despido y dejo a don José trabajando. Es increíble que este hombre pertenezca a la cuarta generación de tejedores de sarapes, ya que la familia Mendoza-Orllazábal fundó este taller hace 70 años y tiene el orgullo de haber ganado varios premios internacionales. Eso sí que es tradición. Ahora me dirijo a uno de los museos más interesantes que hay en la ciudad, que es sin duda el de las aves. Instalado en un edificio del siglo pasado que fue el Colegio de San Juan, ahora alberga una colección impresionante de aves disecadas. En una de estas vitrinas tienen la reproducción del águila y la serpiente parada en un opal, símbolo de nuestro escudo nacional. Aunque el trabajo de los taxidermistas y curadores del museo es excelente, pues yo la verdad preferiría ver a los animales vivos y volando en su hábitat natural. Pero bueno, no siempre se puede ver así de cerca un águila o un avestruz o esos extraños pájaros que solo viven en zonas muy especiales de la selva tropical o las montañas. Por cierto, que en este museo hay solo ejemplares de aves mexicanas, desde el águila real hasta el colibrí o chupamirto. Y si han incluido un avestruz que es originario de África, es porque es el ave más grande del mundo. Puede alcanzar hasta dos metros y medio de altura. En comparación, hay colibrís que apenas son más grandes que un abejorro. Una de las cosas buenas que tiene este museo es que no cazan las aves para disecarlas, sino que las obtienen por medio de donaciones o colecta en el caso de especies que no están en peligro de extinción y también traen las que mueren en los zoológicos. Esta colección de más de 1.700 ejemplares se ha formado a lo largo de 40 años y aunque parezca increíble, los encargados del museo participan en programas para proteger las especies en peligro de extinción. Me parece que Saltillo tiene un carácter distinto a otras ciudades del norte. Por ejemplo, la plaza de armas situada frente a la catedral es elegante, es tranquila y es un buen lugar para hacer un alto en el camino. La brisa que me llega de sus fuentes y sus bellas ninfas me hacen más agradable este momento en el que decido hacia dónde voy a seguir mi viaje. Yo sigo mi camino más al norte para visitar Cuatro Ciénegas de Carranza y una de las primeras cosas que hago es venir al Museo de la Revolución que está en la casa donde nació don Venustiano Carranza. En las habitaciones ahora convertidas en salas de exhibición se puede ver una buena colección de fotografías, de documentos, así como algunos objetos personales del hombre que tuvo la tarea nada más y nada menos de reconstruir la vida política del país en los violentos años posteriores a la lucha armada. Sencilla labor, ¿no? Aquí me doy cuenta que muchas veces conocemos sólo una cara de ciertos personajes históricos y Carranza pues también fue joven aunque estemos acostumbrados a verlo como un hombre mayor de barba blanca y nada más tenía 60 años cuando murió. Conforme uno visita las salas hace un recorrido por la vida de don Venustiano. Aquí se puede ver cronológicamente a través de fotos y documentos la época en la que era gobernador de Coahuila, el plan de Guadalupe, los días de la decena trágica, la constitución de 1917, los conflictos con Álvaro Obregón y su asesinato ocurrido en Tlaxcaltongo, Puebla en 1920. Esta es la iglesia de San José en Cuatro Ciénigas, una construcción del siglo pasado muy sobria y de fachada sencilla. En los muros laterales se pueden ver algunas ventanas de estilo medio gótico como en algunos castillos europeos. Pero ahora me voy al Palacio Municipal para encontrarme con quien será mi guía el resto del viaje. Cuatro Ciénigas está en el centro del estado de Coahuila, en un lugar donde empieza el desierto y que puede deparar muchas sorpresas. Me encuentro con Rodrigo González. Rodrigo es biólogo y trabaja desde hace algún tiempo en la zona conocida como Rincón Colorado, así como en las pozas del Valle de Cuatro Ciénigas. En este momento está revisando un raro envoltorio. Cuando me acerco, me explica que se trata de la tumba de un bebé que reposa sobre una cama de petate y está envuelto en cuero de venado perfectamente cocido. También se pueden ver los adornos de collares de cuentas. Me parece que se va a donar al Instituto de Antropología para su estudio. Después de mostrarme el hallazgo, Rodrigo promete llevarme a una zona poco conocida del desierto, donde vamos a tener un encuentro con el pasado, pero con el pasado de hace millones y millones de años. Para empezar, vemos una variedad increíble de cactus. Los más raros son unos que se camuflajean con el suelo y si uno no se fija, los confunde con las piedras que hay en la superficie. Este cactus es muy parecido al peyote, que también le gusta crecer pegadito al suelo. También vemos varias clases de biznagas y los llamados viejitos, por esa especie de pelusa blanca que desarrollan para protegerse del sol y guardar humedad. También nos encontramos con los llamados chilitos, que son unas biznagas más pequeñitas. Aquí el paisaje parece de otro planeta. Las montañas erosionadas y el ruido del viento me hacen sentir que de veras he hecho un viaje en el tiempo. Estas formaciones geológicas más que montañas parece que salieron de la superficie de la Tierra para detener los vientos que soplan del norte. Porque si fueran más fuertes, Rodrigo y yo segurito saldríamos literalmente volando de aquí. Aquí la naturaleza ha reunido a las enormes murallas de montañas y estos manantiales donde se han desarrollado raras especies de peces que no son tan fáciles de ver a pesar de la transparencia del agua. Esta poza se llama la poza azul y mientras caminamos por la orilla Rodrigo me cuenta que el estado de Coahuila está dividido por la gran cadena montañosa de la Sierra Madre y tiene básicamente un clima semidesértico aunque por la variedad de altitudes el paisaje es muy cambiante. Uno no esperaría encontrarse estos manantiales de aguas cristalinas en medio de esta zona. Al contemplar estos hermosos lugares me quedé pensando en la importancia que tienen para el hombre y es en esa convivencia con la naturaleza donde tenemos que echarle muchas ganas no tirando basura no contaminando los ríos las lagunas los mares talando los bosques y ojalá de veras tomáramos conciencia. Hay diferentes formas de comprender su esencia al relajar los sentidos y percibir este viento suave hábil escultor de paisajes o al mirar en el azul intenso de sus pozas. Es tanto lo que dicen los relieves de estas montañas hay símbolos por doquier. Pisamos firme en un rincón exclusivo de nuestro planeta reliquia biológica del altiplano mexicano. En los astros allá se encuentran muchas respuestas al origen de la vida pero también aquí en estas pozas que dibujan las formas del cielo y combinan alrededor brillantes tonos dorados y carmín. En cuatro ciénegas amanece y se hace evidente el pulso de la vida lanza pinceladas al vuelo y en las pozas se mueve al ritmo de los peces mojarras de cuatro ciénegas una de tantas especies únicas. Pocos saben que esta localidad es de las más biodiversas del mundo. Aquí se han registrado cerca de mil especies de plantas y animales y de esas alrededor de 50 son endémicas esto es han evolucionado específicamente para adaptarse al lugar. Los endemismos se presentan más en plantas peces crustáceos y moluscos. Este ecosistema es esencial para explicar el origen de la vida y el de la biodiversidad. Vamos a sumergirnos en las pozas y a pensar en la tierra de hace más de 3 mil millones de años. Sin atmósfera y sin capa de ozono donde las primeras formas de vida sólo podían subsistir bajo el agua. Había bacterias que comían rayos de sol. Este territorio alguna vez estuvo sumergido en el mar. Tenía tonalidades naranja y era muy caliente. Luego el planeta evolucionó. Surgió la vida, hubo 3 glaciaciones y 5 extinciones masivas. hoy así es el espectacular presente de Cuatrociénegas. Cambió mucho, pero conservó parte de ese mar antiguo, sorprendentemente, al interior de las montañas. Ese acuífero encapsulado sigue siendo un edén para bacterias ancestrales, las cianobacterias. Ellas son las que inventaron la fotosíntesis y desarrollaron clorofila capaz de procesar radiación de alta energía. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Se avanzaron diversos caminos, pero el más reciente lo caminaron la doctora Valeria Sousa y su esposo Luis Eguiarte, entre otros brillantes científicos. Llegaron a Cuatrociénegas con el nacimiento del siglo XXI, contratados por la NASA para comprender por qué en este sitio no hay fósforo, un elemento clave para la vida. Así fue como desentrañaron los secretos geológicos del lugar de estas montañas donde emana el agua. Cuatrociénegas guarda la historia desde hace una vez un mundo sin oxígeno y lo guardó en una montaña que se llama San Marcos y Pinos, en su acuífero profundo y entre sus rocas en cuevas de arcilla donde se guardaron los minerales y las condiciones de estos mares primitivos. en estas cuevas de arcilla las bacterias, las arqueas y los virus han estado evolucionando por miles de millones de años juntos como comunidad y han tenido un ciclo de sol que implica que el agua caliente porque abajo de esa montaña hay magma, el agua caliente sube, fertiliza, digamos, las pozas que están en la superficie y luego el agua que está en el humedal se filtra de nuevo entre las rocas y regresa al acuífero profundo. En el exterior hay muchos elementos que confirman esto. Las pozas, por ejemplo, tienen estromatolitos, formaciones rocosas cubiertas por capas de cianobacterias. Esto lo vimos en Río Mesquites, el único destino en el que se permite nadar. Estas formaciones son los estromatolitos. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante forma de apreciar el pasado geológico del planeta! Lamentablemente, los estudios científicos también permitieron comprender una situación dramática, una grave crisis de agua. El desconocimiento sobre este sitio y las actividades agrícolas han permitido una explotación sistemática e intensiva del acuífero. Es una amenaza latente para el equilibrio ecológico, además de otros problemas emergentes como el turismo no regulado. En torno a este imponente espacio se ha emprendido un esfuerzo para preservar el agua y sus maravillas biológicas asociadas a este paraíso. Llegamos finalmente a playitas. Nos deleitamos con sus dimensiones, sus tonalidades. El ocaso nos arropa con viento, mosquitos y los ánimos al límite. ¡Cuánta intensidad! En tanto continúe girando este carrusel, hay esperanza para revertir el daño ambiental. Para superar la crisis de agua se requiere establecer una nueva alianza, frenar el uso actual y lograr el equilibrio hídrico, es decir, aprovechar el agua pero sin comprometer el ecosistema. Administrar el agua es hablar de balance hídrico, de cuánta agua carga, cuánta agua descarga, pero además, más allá de balance hídrico, es hablar de cuál es la cantidad o el agua con fines ecológicos que yo debo de dejar, el agua ambiental que debo de dejar en los sistemas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas promueve que los productores cambien la vocación de sus parcelas y reduzcan la producción de alfalfa. El camino no es fácil, pero ya hay algunos ejemplos. Estamos en los terrenos de Ivón. Solía trabajarlo su esposo, pero desafortunadamente falleció hace año y medio. En honor a su memoria, ella mantiene activo el lugar. Le aprendí o le saqué verdaderamente el saborcito, el valor a la conexión, que es esto. Sentir que verdaderamente podemos ser tan vulnerable y que esto es más importante que cualquier otra actividad. El rancho a mí, la verdad, económicamente no me da los miles de pesos, pero sí me da una gran satisfacción sentirme viva. De 10 hectáreas que dispone, cuatro las destina para alfalfa. El resto ahora es para árboles de granada. Sabe bien que en principio este cambio no generará las mismas ganancias, pero apuesta a que la zona avance a la sustentabilidad. Sacamos buena producción, este año sacamos casi una tonelada. Logré venderla. Desafortunadamente, a lo mejor me falta investigar más, conseguir proveedores para poderle dar un mejor uso, que no me la malbaraten aquí y pueda yo continuar con todo esto. Si tuviera yo la oportunidad de quitar el sembradío y poner más árboles, algo que fuera redituable, lo haría. Definitivamente lo haría. ¿Por qué? Porque te digo, esto es lo que a mí me ha enseñado. Cuatrociénegas está en vías de replantear su vida para que todas las actividades caminen eventualmente a un ritmo más adecuado. La realidad es que estamos en un lugar que le ha apostado a la diversificación de productos, a balancear un poco la visita. Tenemos un lugar que tiene que estar visualizado como una joya que hay que cuidar. a pesar de que nosotros somos los dueños de las tierras de aquí, sabemos que la humanidad es dueña también de esta biodiversidad y que depende mucho las investigaciones que pueda haber en ellas para poder ordenar un poco el desequilibrio que tenemos como sociedad actual. Es un sitio mágico, lleno de historias asombrosas. Sus parajes son hermosos, pero sobre todo esenciales para explicar el origen de la diversidad biológica. Este ecosistema contrastante, colorido y tristemente amenazado aspira a tener un nuevo mañana. En Cuatrociénegas, Coahuila, comienzan a soplar con fuerza los vientos de la conservación, del conocimiento. Gira la ruleta, se mueve la vida. Existe un viejo dicho de los bosques siberianos que dice que cuando un piñón cae, el águila lo ve, el ciervo lo oye y el oso lo huele. Posiblemente los osos son los mamíferos con mejor olfato que existen en el mundo. Los osos son normalmente tímidos ante la presencia humana. normalmente huyen cuando ven a un ser humano dentro de su territorio. Sin embargo, hay ocasiones en que traspasar un cierto límite puede poner en riesgo la situación. tal vez las alas de un halcóncola roja son el mejor vehículo para conocer los rincones secretos de las islas del cielo. Entre las extensas planicies desérticas del estado de Coahuila, muy al norte de México, se levantan serranías de belleza singular. La Sierra de Maderas del Carmen es un territorio escarpado de difícil acceso. un espacio solo apto para los dueños del cielo. Son las aves rapaces maestras en el vuelo entre las cañadas. El halcóncola roja puede vivir tanto en la alta montaña como en las planicies desérticas. En la cima de las cañadas todo cambia. El desierto de la planicia se transforma en bosque templado de grandes pinos y encinos. Las islas del cielo son también el territorio del depredador terrestre más grande de nuestro país, el oso negro. Los osos negros viven en la alta montaña donde pueden alimentarse de bellotas de encino. Sin embargo, en pleno verano suelen bajar a las planicies desérticas para alimentarse de tunas y hojas de sotol. Pero si tienen la oportunidad, bien pueden cazar un venado herido o alguna cría, pues un venado sano es una presa mucho más veloz que cualquier oso. La sierra de maderas, a pesar de brotar en medio de un ardiente desierto, es por lo general un lugar muy frío, especialmente en invierno. Esto da pie a un fenómeno natural extraordinario para la vista, las cascadas de nubes. Es una sierra aislada de la gran cordillera de la Sierra Madre. Picos, cañadas y crestas brotan del desierto y atraviesan las nubes a más de 3.000 metros de altura. Por eso, a estas sierras escarpadas se les conoce como las Islas del Cielo. Continuamos nuestro recorrido por Coahuila. Como ya decíamos, es un estado lleno de restos paleontológicos. Han sido demasiado los ejemplares de animales, plantas e insectos que se han encontrado, que incluso se decretó al estado Coahuila, tierra de dinosaurios, lugar en el que se encuentra el yacimiento más importante de huellas de dinosaurios. La colección de fósiles pueden verla en el Museo del Desierto en Saltillo y también pueden visitar la zona paleontológica Rincón Colorado. Luego llegamos al llamado Valle de las Monjas, un extraño lugar que parece la superficie de la luna, pero se trata más bien de unas salinas. Dice Rodrigo que en varios lugares del norte de Coahuila y el sur de Chihuahua se han encontrado concentraciones salinas que cubren la superficie de ojos de agua. Parece que este lugar muestra los vestigios de lo que fue esta tierra hace millones y millones de años. Ahora nos acercamos a la zona de Rincón Colorado que en los últimos años se ha vuelto muy famosa por los increíbles descubrimientos que se han hecho aquí. Aquí uno tiene que ser buen escalador o por lo menos tener un poco de equilibrio para llegar más lejos. En el camino Rodrigo me muestra los grabados que hay en algunas rocas que los geólogos llaman petroglifos en los que se ven círculos concéntricos y otros motivos en general de diseño geométrico. También me cuenta Rodrigo que estos descubrimientos han sido bastante comunes en el sur de Estados Unidos y el norte de México y que es un rasgo común a muchas culturas en América y que los dibujos pueden ser una representación del sol. Pero en este caso lo que vamos a ver es algo muchísimo más antiguo que estas piedras labradas. Se trata de restos de dinosaurios del periodo cretácico del área mesozoica o lo que es lo mismo de hace 70 millones de años. En medio de la cuadrícula se encontraron los restos de un androsaurio y lo que hay ahora son réplicas de los huesos. Pocos lo saben pero en los estados de Tamaulipas y Coahuila se han hecho descubrimientos muy importantes para la paleontología mexicana. Por lo que se ha investigado es probable que la gran mayoría de estos animales fueran de la familia de los adrosaurios que tenían las características de tener pies planos, unas mandíbulas que llegaban a tener hasta 2000 dientes y en la parte superior de la cabeza distintas prolongaciones. Estos animalitos alcanzaban hasta 10 metros de longitud. Hace muy poco se encontró en esta zona el esqueleto completo de un dinosaurio. Es increíble estar en este lugar y acompañado de alguien que se ha dedicado a la investigación y a la excavación. Rodrigo me cuenta que estos proyectos requieren de mucho presupuesto y muchas veces las excavaciones se tienen que interrumpir. En algunos casos cuando los huesos ya han sido trasladados sobre la tierra quedan los moldes de yeso que utilizan para sacarlos. Otros están a la espera. También se ha determinado que esta región de Coahuila era un río que formó parte de un delta muy grande y que probablemente había una laguna de aguas salobre que tenía conexión con el mar. En fin, es muy interesante todo lo que me cuenta Rodrigo de la manera en que se clasifican estos huesos y una de las tareas más importantes es tratar de rescatar los cráneos lo más completos que se puedan. también me cuenta sobre las teorías de la extinción de estas especies y la mayoría concuerdan en que se debió a los drásticos cambios climáticos y geológicos. Y como dice Rodrigo no hay mejor prueba de que esta zona de Coahuila geológicamente hablando es de las más antiguas de México por la cantidad de caracoles o gasterópodos fosilizados que se encuentran casi a cada paso. Rodrigo es muy respetuoso y después de enseñármelos los vuelve a dejar en su lugar. Las montañas tienen marcas de erosión muy perceptibles. Claro estamos hablando de millones y millones de años uno ni se lo puede imaginar y como si el Homo sapiens apareció en la tierra hace apenas 300 mil años hay una gran desproporción entre la permanencia del hombre en este planeta y la de los demás seres vivos. en el desierto chihuahuense hay un camino que conduce a Rincón Colorado en el estado de Coahuila. aquí comienza nuestro recorrido este valle ha cobrado fama internacional por la gran cantidad de huesos de dinosaurio encontrados en perfecta conservación algunos son únicos en el mundo Rubén es nuestro guía en esta aventura hacia el pasado y nos ayuda a imaginar la prehistoria de este paisaje una historia increíble está grabada en el suelo a 5 centímetros de nuestros pies las ondulaciones en la piedra nos indican que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el fondo somero de una laguna tropical apenas unos pasos más adelante encontramos siete huellas enormes que nos hacen pensar en el tamaño del animal que pasó por aquí los dinosaurios habitaron estas tierras durante 165 millones de años muchos aspectos de su vida y los motivos de su extinción siguen siendo un misterio esta es una pista de un dinosaurio carnívoro aquí por lo menos vemos dos huellas de ocho que conforman la pista en esta localidad fue dejada aquí hace 70 millones de años como todos saben un vertebrado como por ejemplo un dinosaurio tiene solamente un esqueleto que conforma su cuerpo pero a través de su vida puede dejar millones de huellas las huellas del dinosaurio carnívoro están muy bien definidas son tridáctilas es decir tienen tres dedos como lo podemos ver aquí el dedo medio siempre es el dedo más representativo en la huella de un dinosaurio carnívoro tenemos impresiones de las garras muy muy bien definidas las cuales se localizan hasta gran parte de lo que es el dedo del dinosaurio carnívoro es decir aparte de pisar rasgaba también al momento de caminar y dirigirse también hay otro dato interesante de este dinosaurio las huellas en muchas ocasiones nos dan información que no nos proporcionan los huesos por ejemplo la longitud de una huella la longitud de nuestro pie multiplicada por cuatro por ejemplo nos da la altura de la pierna hasta la cadera entonces ya podemos estimar las proporciones de este dinosaurio el desierto chihuahuense es el más grande de Norteamérica sus 629 mil kilómetros se extienden desde Texas y Nuevo México hasta San Luis Potosí y Querétaro los tres lugares que visitamos se encuentran en el territorio de Coahuila muchas de ellas todavía se siguen colectando huesos con la ayuda de pico y pala con la ayuda de brochas se siguen colectando huesos a la manera de que se hace siglo y medio envolviéndolos en un jacket y solamente hay casos muy muy particulares como el caso de Seismosaurus que es un dinosaurio que se encontró en el Jurásico Superior de Nuevo México en el cual se utilizan ondas sísmicas es decir aquello que se vio en la película de Parque Jurásico en la que detonaban una carga para estremecer el suelo no está tan alejado de la realidad esto es de un pico de pato se conocen así porque tenían achatado en forma dorsoventral la parte anterior del cráneo y esto sería la tibia y el fémur de un dinosaurio pico de pato y sería un ejemplar bastante grande en el caso particular alcanzaría aproximadamente 16 a 18 metros de largo son individuos bastante grandes nada más como un comentario son muy pocas los lugares en el mundo en donde se han encontrado adrosaurios gigantes afortunadamente dos de esos lugares los tenemos aquí en México uno es Baja California y el otro es el estado de Coahuila precisamente se han encontrado 200 sitios con evidencias de dinosaurios en un área de 40 kilómetros cuadrados estos hallazgos han tenido tanta importancia para la comunidad que rebautizaron al cerro de la virgen como cerro de los dinosaurios a veces Javier acompaña a Rubén en sus investigaciones quiero que te fijes en toda esta superficie que ves aquí y que me digas que notas depresiones pozos cada una de estas depresiones es una huella de un dinosaurio esto hace 70 millones de años era el fondo de un cuerpo de agua con muy 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 poca profundidad las huellas quedaron bien impresas dos tipos diferentes de dinosaurios pueden encontrarse aquí de manera general las huellas más abundantes son de adrosaurios y pueden encontrarse huellas de dinosaurios carnívoros de al menos dos tipos que se diferencian únicamente en el tamaño huellas de un dinosaurio de aproximadamente unos de un carnívoro de unos 5 metros y huellas de uno que claramente medía alrededor de unos 8 de 8 a 10 metros de largo adrosaurios son los picopato dinosaurios picos de pato y dinosaurios carnívoros esta es la huella de un adrosaurio un dinosaurio herbívoro y lo que se aprecia son el dedo 2 dedo 3 que funciona como el dedo medio y el dedo 4 bastante elongado este es el área del talón y una característica de las huellas de adrosaurios es que están divididas en el área del talón tiene estos dos lóbulos esto sería una huella del pie derecho lo sabemos porque el lóbulo más grande está hacia este lado y generalmente lo tenían así en medio de las piernas este lóbulo que representa en realidad un tendón dentro del pie y así como como esta huella tenemos muchísimas en esta zona mira ah un camaleón si es un este un camaleón cornudo la gente lo conoce que a veces le dicen sapos cornudos pero realmente son lagartijas se llama finosoma cornotum ¿lo podemos ver de cerca? creo que si no creo que se mueva vamos a ver ya nos vemos a ver si lo puedo agarrar a ver si no no vayas a correr bien esta es como una especie común aquí tenemos tres especies en Coahuila esta es una de ellas es la más pequeña se llama finosoma cornotum hay otra que es un poco más oscura que se llama finosoma orbicular es más grande y lo hay al que todo mundo conoce que es el el finosoma cornotum se llama Modestum por los los piquitos los cuernitos son muy pequeños y las demás especies son más grandes se confunden bastante con la arena y se alimentan de hormigas igual que los demás este es chiquito ¿qué comen entonces? estos principalmente comen hormigas y larvas de de mosquito de escarabajo larvas de hormiga la hueva es una hembra esta y parece que está está grávida va a poner huevitos si te fijas está muy gordita miren aquí se ven las costillas si palpas vas a sentir así acolchonadito son los huevitos que se están formando esta es una hembra porque los machos tienen aquí una serie de poros que se llaman poros fumorales porque están precisamente en el fémur este con el que marca el territorio ¿haz de cuenta que se pone el machito en la piedra y y rosa los poros en la roca hace esto marca para llamar a la hembra no para marcar el olor el territorio se marcan territorio son muy territoriales son territoriales sí y defienden su territorio y está está como una especie protegida son difíciles de encontrar entonces esta pues vamos a dejarla para que encuentre para que ponga sus huevitos y y podamos encontrar más individuos cuando vengamos vamos a ponerla donde estaba vamos a ponerla aquí en su piedrito donde estaba ahí está en el pequeño museo de paleontología de rincón colorado hay réplicas de los esqueletos encontrados en esta zona además de garras piel huevos de dinosaurio dientes de tiburón y las vértebras de alguno de estos animalitos que durante un periodo larguísimo fueron los dueños absolutos de la tierra estos reptiles primitivos fueron sustituidos por los mamíferos hace 75 millones de años o evolucionaron y sufrieron mutaciones hasta convertirse en las aves y los reptiles que conocemos en la actualidad claro dice Rodrigo para eso tuvo que pasar el tirásico el jurásico el cretásico y empezar el cenozoico y bien para descansar un poco de la paleontología me voy con Rodrigo a hacer un poco de ejercicio a las dunas cercanas y yo que me creía experto en bicicleta de montaña y los malos caminos pues con las dunas me costó bastante trabajito esta es una zona semidesértica pero donde hay dunas como en el desierto de Sonora la arena es fina y a veces se calcifica en rocas en rocas de formas extrañas la sensación es padrísima claro acaba uno con arena hasta por debajo de las uñas después del desierto Rodrigo me invita a su casa en Saltillo para enseñarme su invernadero de cactus algunos de los cuales solo crecen en México como las biznagas los órganos las chollas y las pitayas resulta que a Rodrigo además de la paleontología le interesa la botánica y tiene una colección de las más raras especies de estas plantas que ha ido recolectando en sus largas caminatas buscando fósiles de dinosaurios y tiranosaurios yo aquí termino de acomodar las cebollitas que son básicas para la carne asada ¿no? y hablando de los tiranosaurios finalizamos el día preparándonos unas suculentas carnitas a la parrilla dice Rodrigo que precisamente el tiranosaurio era el carnívoro más grande que ha vivido sobre la tierra medía aproximadamente 15 metros de largo y 6 de alto y para no antojarnos más Rodrigo prepara unos suculentos hirlones que aquí en el norte son de lo mejor y con un cuchillito que no le pide nada a los de los taqueros le quita el pellejo para que la carne quede limpiecita esta es sal de grano que le pone más sabor a estos enormes bistecitos ya con las cebollitas la salsa las salchichas y las quesadillas nos disponemos a comer estas ricas botanitas ya la verdad nos morimos de hambre y empezando a comer Rodrigo me hace la promesa de volverme a invitar la próxima vez que descubra los restos de uno de estos animalitos a veces yo me pregunto ¿qué hacemos con esta gente? no hablamos el mismo idioma y somos tan diferentes tu mani habla con la cora pase cu y que le tegui ya viene a estar con trabajo te mira y esto se pone de muerte corazón te mira y esto 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 El municipio de Saltillo se localiza en el sureste del estado de Coahuila, su ciudad capital, conocida como Tierra del Zarape. Esta ciudad colonial llena de historia, rodeada por altas montañas, fue fundada en 1577 bajo el nombre de Villa de Santiago de Saltillo, y es distinguida como la Atenas de México, por su fomento a las artes y la ciencia. Son muchos los atractivos que tiene esta bella ciudad. Recorrer a pie sus calles y disfrutar de la amable gente que habita ahí harán más confortable tu experiencia. Uno de sus principales encantos es su corazón, su centro histórico, con una impresionante arquitectura que data desde la época colonial hasta la época moderna. Además, la cultura, tradición, talento artístico y religión convergen en muchos de los edificios emblemáticos que conforman esta hermosa ciudad. Como parte de la arquitectura religiosa que caracteriza a Saltillo, se encuentra la Catedral de Santiago, pues su estructura combina algunas tendencias de principios del siglo XIX, como el estilo romano, el barroco, el neoclásico y el churrigueresco con gran maestría. Fue construida entre los años 1745 y 1800. En 1891 obtuvo el título de catedral. Su torre cuenta con 81 metros de altura y está rematada por una cruz de hierro que fue añadida al conjunto arquitectónico en 1887. Su campanario fue incorporado en 1893. El exterior se adorna con columnas salomónicas barrocas y estípites cuadrados formados por diversas secciones de columnas apiladas que adornan la catedral. Es la catedral más alta del norte del país y, en su interior, se aprecian 45 óleos de la época virreinal, además de varios retablos barrocos. La Catedral de Saltillo, Coahuila, es una joya arquitectónica. El Palacio de Gobierno de Saltillo, de cantera rosa y adornados balcones, es otro ícono de la vida cultural de Saltillo, que comparte con la catedral el estilo neoclásico. Fue construido alrededor de 1808 y tuvo diversos usos, entre ellos el de cárcel. Actualmente, está decorado en su interior con varias obras murales que relatan el desarrollo del Estado y la historia del país. Además, el palacio aloja un museo que exhibe los pasajes históricos desde la colonia hasta el México actual. Siguiendo el recorrido por Saltillo, se encuentra el elegante edificio del Casino de Saltillo, ubicado al sur de la catedral, que resguarda el acervo histórico fotográfico que describen las glamorosas fiestas que se realizaban a mediados del siglo XX. Su construcción es de estilo neoclásico. Este edificio fue inaugurado en diciembre de 1900, siendo sede de innumerables fiestas de lujo. Fue incendiado en 1914 por los ejércitos de Victoriano Huerta, que a su llegada a la capital se les negó la entrada a dicho recinto. Su rehabilitación comenzó en 1916, añadiendosele un segundo piso en 1921. Actualmente, es un sitio en el que se llevan a cabo celebraciones privadas. Como ícono de la historia de la ciudad, el casino refleja los inicios del cambio hacia la modernidad. Otro lugar icónico es la Plaza Manuel Acuña, nombrada así gracias al poeta saltillense del mismo nombre, autor del Nocturno Arrosario y de un gran acervo literario. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. En este mismo lugar, se encuentra una escultura de mármol esculpida para conmemorar a este ilustre personaje. Cerca de la plaza se encuentra el Mercado Juárez, donde podrás comprar sillas de montar, chaquetas vaqueras, sombreros adornados con oro, cerámica, sandalias de cuero, juegos e incluso deliciosos platillos regionales. Es hora de irnos y despedirnos del mágico estado de Coahuila. ¿Qué tal los dinosaurios? Impresionantes, qué asombroso es Coahuila. Acompáñenos a descubrir otros estados de nuestro país en Aprendiendo Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en Internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. AprendenCasa.cep.gov.mx ¡Papáñenos! La vida es la vida y la vida. para estar oman que me para dar o reche we y voto manha me caron tegui me caron tegui para que aputaris tachinerrita o neto tegui simuron tegui chinshoni me carim hechuti chinesa pecaro ya chipo chichamu cuenta gui katu hafa nerita chipo chine tosa karong te enseñaremos como armar un cubrebocas con ayuda de un adulto necesitaras un plumón o una pluma una playera de algodón que ya no uses una regla y tijeras recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto empecemos 1 estira la playera a lo largo y a lo ancho 2 marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo partiendo de abajo hacia arriba repite el paso anterior del otro lado de la playera 3 traza la línea horizontal entre los dos puntos 4 con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste asegúrate de cortar por fuera de la playera no introduzcas las tijeras en ella 5 ahora tenemos un pequeño pedazo de playera estira lo ancho y con ayuda de la regla mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6 nuevamente pide ayuda a un punto para recortar las líneas marcadas listo ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello y